En mil pedazos, ay qué linda duoga, sí, con Martincito. Esa canción, aparte, viste que uno dice, bueno, arrancó cuando arranqué yo, o sea, Martín lo conocí, la verdad. Fue muy gracioso un día, recuerdo que él estaba, vos pensás que al principio no los tenía tan junados a todos como ahora, no los conocía tanto, estaba parado atrás mío, entonces me decían, me decían, tipo, bueno, presentalo, y yo decía, no está el cantante, él estaba parado atrás mío, y me decía, estoy acá, estoy acá, te lo juro. Y yo, en ese momento, no sé, no lo reconocía, no me acuerdo, fue al principio, al principio, en el año 99, en Pasión Tropical, y me acuerdo que me decían, y yo decía, no puedo, ay, fue genial ese momento, no lo voy a olvidar jamás, porque, bueno, aparte, viste, son los primeros momentos, decís, ¿qué hago al aire? ¿Cómo lo soluciono? Y de eso pasaron 20 años, Marce, 20 años, y hemos conocido a lo largo de todo este programa, imagínate vos, a estas figuras que son cada una únicas e irrepetibles, porque en estos momentos que nos estamos dando el lujo en Pasión, de recordarlos, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, la vez pasada, Rodrigo, el sábado que viene, también 27, a Rodrigo, el monstruo Sebastián. Pocho. Pocho. Bueno, todo lo que... Pero viste que cada uno tenía su personalidad, no era uno más del montón, y creo que este estudio que los vio nacer, en muchos casos, que los escuchó, que los sintió cuando la platea los aplaudía. Esa energía queda y se siente, y se siente. Por eso creo que tenemos que agradecer muchísimo a quien nos alcanza en estos homenajes, que es Humberto Ortiz, que aparte, fuera de presentarlo, quiero reconocer un gesto muy importante que ha tenido Humberto en estos días. Minuto cero, él ha puesto a disposición sus hoteles, él tiene hoteles transitorios, y la verdad que los puso a disposición de la policía, de toda la gente que la pueda llegar a necesitar, y en el día de hoy está gente aislada, y además gente que también está bajo tratamiento, obviamente, por el tema del COVID, así que de verdad, gracias Humberto, muy buen gesto, te mandamos un beso grande, y nos sumamos también a toda la gente de la FM Welcome 105.9, que hace posible que ahora lo presentemos a él. Un gran gesto de Humberto Ortiz, que agradecemos mucho, y lo presentamos a él, para que lo recuerdes, para los que no lo conocieron, que lo conozcan a través de este recuerdo. Llega entonces para todos ustedes, ¡Montecristo! Un gran gesto que te hace sufrir, porque me ocultas amor, que en tu cuerpo hay un niño y el padre soy yo, ¿crees que solo jugué, que una noche de amor solamente busqué? Niña, qué cruel decisión, arrancar de tu vientre la vida de Dios, esa pequeñita flor, Un regalo que el cielo le dio a nuestro amor, niña, qué quieres hacer, no te dejaré sola, contigo estaré, Con estas manos haré, una cuna de oro, y lo cuidaré, niña, ya no llores más, Tú eres mi gran amor, y mi felicidad. Una tarde te fuiste así, sin explicarlo, tú que siempre decías que a mí me amabas tanto, Una tarde lloré, por tu amor, por tu recuerdo, a pesar que me hiciste sufrir, aún te quiero. Y lloré, 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 cuando te fuiste, y sentí, 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 que me mentiste, Y rompiste mi corazón, en mil pedazos, y clavaste en mi pecho el dolor, y duele tanto, Y rompiste mi corazón, sin lamentarlo, y ahora me siento morir, hoy sin tus brazos. No va más, adiós, porque un mendigo no seré, Lloré, 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 por ti, toda mi vida te entregué, amor, te quise como un perro fiel. No va más, adiós, porque yo tengo dignidad, no quiero más, ni una caricia reclamar, tal vez, un día me valorarás. No, 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 te doy la espalda y digo no, aunque me muera sin tu amor, porque me duelen muy adentro tus mentiras. No, 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 aunque mi alma diga sí, tengo derecho a ser feliz, aunque mi piel hoy pida gritos tus caricias. No, 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 mi corazón, en mil pedazos. Yo, sí, vos. ¿Por qué me decís eso? Pero vos no cantás como él. Si no, me hubieras convencido un poquito. Un poquitito más. Un poquitito. Qué lindo escucharlo Martín de Montecrito. Hermoso, hermoso. La verdad, lindo recuerdo. Abrazo a su familia, a toda la gente que lo ha querido muchísimo, que lo sigue teniendo presente porque las personas se van físicamente, pero queda lo mejor, el alma, el espíritu y en este caso también sus canciones.